A ver si ustedes adivinan, ¿de qué estoy disfrazado? No, ¿cómo así? No, Camilo, ¿es esto? Oiga, el otro, que es el director del DANE. No, respete. Estoy disfrazado del profesor de casa de papel. A ver. Así que sabrán excusarme si de pronto se me sale el españolete que llevo por dentro, ¿eh? ¿Qué tiene usted puesto, señora inspectora? ¡Oh! Me encanta Casa de Papel. Se los voy a resumir si de pronto no lo han visto en la serie. Es una banda que sigue las instrucciones de su líder, un profesor que planea un robo magistral en la Casa de Papel. Digamos que hasta ahí todo iba muy bien. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando empiezan los enamoramientos al interior del atraco. Eso empiezan a enamorarse rehenes con rehenes, captores con captores, rehenes con captores, captores con rehenes del mismo modo, pero en sentido contrario, me redé. Ahora es que entiendo a la señorita Antioquia, bendito sea mi Dios. En serio, eso fue terrible. Incluso hasta unos rehenes se enredaron con dos camarógrafos. Eso fue tenada. El libretista por ahí estuvo enredado con la de vestuario. Eso es un enamoramiento increíble. Y hace poquito sacaron la versión coreana y a mí me dio como rabia. Yo dije, no, hubieran sacado la versión colombiana de Casa de Papel. ¿Usted se imagina esa maravilla? El profesor estresaba en pleno atraco y encomendaba a la Virgen de Chiquinquirá. Eso sería una espectacular. Es más, los de la banda no tendrían seudónimos como capitales del mundo, sino como municipios de Colombia. Imaginé al profesor diciendo, Chinauta y Chocontá. Ustedes se encargan de distraer a los guardas. Apulo. Vaya que le den el refrigerio y hágase pasar por mariquita. Ana Poima y Zipaquirá me cubren la espalda. Suena bueno, suena bueno. Pero, por ejemplo, Facatativá no se podría. Porque es que si ese municipio es difícil de pronunciar en condiciones normales, te imaginan una balacera diciendo, Facatá, Facatá. No podría funcionar. Es más, con los integrantes del elenco de Sábado Felices, el profesor perfectamente podría orquestar su plan. Vea, si se le llega a armar la gorda, ahí tiene a Polilla, que es experto en el tema. Eso no tiene falla. Si al profesor lo llegan a coger, ahí tiene a Piroberta. Pero coger del verbo agarrar, por favor, por favor, por favor. Piroberta que le cubre la retaguardia. Por favor, por favor. Es más, tendría al Berlín criollo, que es carro loco. Uy, pape, carro loco. Ese enreda un duende. Ese en cinco minutos tiene los guardas borrachos ya a Punta de Guaro. Y cuando ya los guardas están emprendiditos, pues ahí tenemos a Barbarita, que es la que se mete en todo. No le digo que funcionaría, funcionaría. Lo único malo es que no podrían sacar una segunda temporada. No, porque el profesor entraría en paro de maestros y hasta ahí llegaría la historia. Señores, hoy en Pollo Día. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!